Hola amigos, en esta ocasión les he traído una partida en la que vamos a ver nuevamente el tema del ataque de los 4 peones ante la defensa india de rey y que me pareció una partida bastante instructiva y que nos va a ser de utilidad para profundizar un poquitín más en esta línea la partida como podremos ver comenzó con d4 esta ocasión las negras jugaron d6 que es un movimiento que normalmente no es el más común lo más común es que las negras jueguen caballo f6 pero bueno la partida de todas maneras va a transponer en una defensa india de rey yo juego en esta ocasión c4 yendo por los caminos que normalmente suelo jugar y las negras jugaron g6 caballo 3 alfil g7 vamos e4 dominando de forma bastante evidente el centro y las negras juegan el caballo f6 como podemos ver por transposición de jugadas hemos llegado a una posición típica de la defensa india de rey y ahora mismo pues podríamos continuar con caballo c3 y jugar una variante clásica mismamente de la llamada defensa india de rey en esta ocasión f4 y ya dispongo de mis cuatro peones en el centro y preparo mi posición para atacar en el futuro la posición de las negras en este caso enrocaron caballo f3 c5 es un movimiento bastante normal en esta posición es lo que más o menos manda la teoría nosotros d5 y en esta partida las negras jugaron dama a5 que es una jugada que aunque no es la más teórica que digamos pero es una jugada que tiene bastante sentido puesto que está clavando y movilizando a este caballo de c3 y que si no hacemos una jugada que esté en concordancia con este movimiento pues podemos perder debido a la clavada del peón de 4 que es bastante importante y por tal motivo jugamos alfil de 3 con alfil de 3 protegemos el peón y las negras jugaron caballo a6 caballo a6 con intenciones de colarse por la casilla b4 posiblemente atacando alfil que defiende el peón y normalmente este caballo en el futuro va a ir a la casilla c7 y desde aquí podrá apoyar el avance de los peones en el futuro nosotros jugamos a3 para evitar que se pudiese colar el caballo en la casilla b4 y las negras jugaron caballo b4 exactamente lo que estábamos queriendo evitar pero en este momento el caballo no se puede capturar puesto que la torre aún no está protegida así que la jugada que decidimos hacer fue alfil b1 para mantener la protección del peón de 4 y salir del ataque del caballo que está en b4 las negras decidieron retroceder con el caballo tal vez un poco precipitada la retirada pero nosotros aprovechamos y desclavamos el rey con el enroque corto las negras jugaron dama c7 hubiera sido preferible jugar directamente dama a b8 llevarla a su casilla inicial puesto que aquí dificulta la retirada del caballo que lógicamente tendría que irse a su casilla original y perdería tiempo de desarrollo y en esta ocasión pues nos decidimos por jugar el caballo b5 para molestar un poco a la dama tal vez le hicimos un favor para que se colocase mejor la dama hasta la casilla de 8 y jugamos dama e1 dame e1 para que puesto que la dama no debe permanecer todo el tiempo en su casilla inicial desde e1 pues sencillamente estamos ambicionando con jugar hasta h4 y ya plantear algunas amenazas sobre el enroque de las negras las negras juegan caballo c7 nosotros queremos cambiar piezas y volvemos con nuestro caballo hasta c3 ante la jugada de nuestro caballo las negras juegan a6 nosotros jugamos a4 para controlar fuertemente la casilla b5 y tal vez en el futuro poder avanzar hasta a5 para inmovilizar a los dos peones de las negras del flanco de dama y ya en este momento las negras juegan e6 e6 para minar ya el centro de peones de las blancas y como siempre recomiendo hacer pues yo capturé en e6 así que capturamos en e6 las negras aquí pues tienen la habilidad de capturar de alfil en la partida anterior me parece que habían capturado con el peón de f que también es correcto pero en esta partida las negras se decidieron capturar con el caballo de c7 y están centralizando bastante bien este caballo está posiblemente buscando la casilla d4 en el futuro y nosotros decidimos con atacar al caballo y al peón de g6 el avance de f5 es un avance bastante temático en dependencia de la posición a veces se hace directamente pero bueno en esta partida yo decidí jugar f5 inmediatamente y las negras colocaron su caballo en d4 como habíamos previsto lógicamente es tentador capturar el caballo en d4 y cruzar los peones pero la idea iba un poquitín más allá de empezar a cambiar piezas y jugamos alfil g5 desde g5 ya estamos inmovilizando el caballo de f6 y estamos provocando a la vez que el negro debilite su posición jugando tal vez h6 pero las negras hicieron un movimiento bastante raro a mi modo de ver desclavaron la dama la colocaron nuevamente en c7 y esto pues nos propicia hacer un intercambio de piezas que esta vez a mi modo de ver fue favorable y me decido por capturar el caballo de f6 capturó el caballo una vez que este caballo está capturado las negras recapturan de alfil y ahora tenemos la posibilidad de hacer un ataque doble sobre la dama de c7 y el alfil de f6 este alfil es vital en la defensa del rey del enroque corto que está que presenta un fianchetto en este caso él es vital para la defensa de el rey de las negras por lo tanto me pareció bastante acertado hacer este cambio de piezas las negras jugaron caballo por f3 nosotros recapturamos con la torre esta captura de caballo nos permite sacar aún más al juego a la torre que se encontraba en f1 y las negras fueron alfil d4 alfil d4 con jaque se convierte en una jugada intermedia bastante en este caso fue necesaria para el negro para poder salir del ataque doble que tenía sus piezas pero esto no va a ser suficiente para salvar su posición puesto que una vez que movimos el rey a uno una vez jugado el rey de h1 o sea hasta h1 el negro aún tiene que mover su dama y como la dama está atacada pues que juega nuevamente fíjense ustedes cuántas veces ha tenido que jugar al negro la dama lógicamente no podía era peligroso colocarla en d8 puesto que en el futuro podía verse atacada con posible ataque doble y una vez que mueve la dama nosotros decidimos bloquear la diagonal sencillamente para que el alfil no pueda volver hasta su vital casilla defensiva que es la casilla g7 o sea este movimiento f6 muerto estratégico en este caso que nos permite imposibilitar al alfil de regresar a la defensa o no aparece que las negras en estos momentos no pueden regresar por lo tanto deciden atacar al caballo de 5 para como pensando sencillamente una vez que eliminemos el caballo de 5 podemos retomar porque estamos atacando este peón con dos piezas pero hacke desde la casilla es 7 bloquea nuevamente la el ataque de la dama sobre el peón de f6 y obliga lógicamente a mover el rey de las negras que solamente tiene una casilla que es la casilla h8 así que rey h8 nosotros jugamos dama h4 ya buscando entrar a matar por h6 y en esta ocasión las negras decidieron capturar el peón de b2 ya hay bastante peligro sobre la posición de las negras yo diría que ya la partida está casi decidida y jugamos torre a2 lógicamente había un par de jugadas mejores había una jugada que era bastante fuerte pero en este momento de la partida yo no la vi y las negras retrocedieron con su alfil hasta e5 nosotros tomamos torres torre de a2 hasta hasta f2 y las negras jugaron b5 para mí ya es un error fatal aquí era necesario haber jugado por ejemplo dama la dama hasta hasta la casilla de 7 para defender la posible entrada de la torre porque lógicamente estamos amenazando con doblar las torres hacer una batería entre torre y dama y amenazando mate directamente así que se hacía necesario jugar dama d7 pero las negras jugaron en esta ocasión b5 y lógicamente para que nuestro para que nuestra torre puede entrar y llegar hasta la casilla h3 se hace necesario jugar g5 o sea g4 en esta ocasión y de esta manera bloquear nuevamente o sea ya hemos visto un bloqueo que hicimos primero con peón a f6 vimos después un bloqueo que le hicimos a la dama con caballo a e7 que fue jaque y volvemos a hacer otro bloqueo al alfil d6 jugando g4 esta jugada es bastante importante ya para rematar la partida y el último error ya la última jugada que les quedaba o que se les ocurrió a las piezas negras fue la jugada a5 tratando de buscar algo de contrafuego comerse un peón porque realmente estaban perdidas o sea no había no veo yo ninguna jugada ahora que pueda retrasar el ataque únicamente h5 podía tal vez pero bueno ya una vez que jugase en h5 pues íbamos a capturar con el peón y íbamos a entrar en la posición de forma decisiva y la jugada que hicimos en esta ocasión no sé si si quiere alguno parar el vídeo y pensar qué jugada fue la que hicimos la jugada no es otra que dama por h7 es jaque lógicamente estamos entregando la dama pero una vez que el rey captura la dama el jaque mate llega con torre h3 y ganamos la partida bien como podemos ver es una partida a mi modo de ver bastante instructiva sobre todo por los temas de cómo llevar a cabo el ataque por parte de las blancas y cómo valernos de artilugios como el bloqueo que es un recurso bastante técnico en el ajedrez que nos permite en ocasiones poder aislar a las piezas del contrario de la defensa o incluso del ataque sobre nuestra posición bien espero que les haya gustado este vídeo y que nos veamos en una próxima partida muchas gracias